de mi si daba mis defectos oh dios mio cabrón ya tengo tomate en la mano o no el culero como si fuera un instrumental de juan gabriel eso es miguel jajaja no me jodas jajaja esta mas pendejo esta me lo shinga we uy we si hay un vato we si hay un vato la micro ulti es retarme si we acaba de matar al we que fue y no esta no un huevo ahi va por ti we esparrio ahi esta abajo esta tocado no pique junto al otro novio muerto lo dio al otro wey pero no puede no hay vendas no cabrón si ahora si no culero esta bien es una manera perfecta la verdad no una por cuatro estoy en plan una por cuatro pero no me quería dar es 없다 y 화장 ¡Hot! 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 ¡Hot!